de la guerra económica puesta de manifiesto por el acaparamiento y la especulación de sectores productivos ligados a la derecha. También apreciamos en esta transmisión que les estamos llevando a ustedes a la primera combatiente de la República, Cilia Flores, que se encuentra acompañando al jefe de Estado, al ministro de la Banca Pública, el general Marco Torres, así como también el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Wilmer Barrientos, quienes se encuentran acompañando al jefe de Estado en este recorrido que, como les comentábamos, está instalado en el Hotel Alba Caracas como parte de este primer congreso del modelo productivo del siglo XXI. Un punto importante para quienes nos sintonizan a esta hora es que hace aproximadamente una semana el jefe de Estado anunció una serie de medidas que, además de la Operación Nacional de Fiscalizaciones que se ha venido realizando con éxito, incluye la creación de comités de defensa de la economía popular en las cuales las UBCHE y las milicias van a participar precisamente a objeto de evitar lo que ha sido denominado una crisis inducida para la creación de un caos económico. En este instante el jefe de Estado venezolano está viendo parte de lo que son los modelos de zapatos que están siendo presentados en uno de los stands que contiene más de 40 empresas. Y bueno, en esta oportunidad, ya saltando un poco al protocolo, es este de Estado en una singular acción, está probándose uno de los zapatos que le ha sido ofrecido por uno de los stands que se encuentra en el lugar. Quizás ha sido de su agrado y por eso rompiendo el protocolo, muy a su estilo, se encuentra ganándose lo que es el aprecio y las risas de las personas que se encuentran acá, que no han desaprovechado este momento de pasar esta singular escena que estamos llevándole a ustedes en vivo y en directo, pero que también tiene algo cargado de simbolismo, ya que precisamente la utilización de los productos nacionales ha sido una de las vértices del gobierno nacional. Y en este momento el jefe de Estado continúa bromeando con el productor que se encuentra acá y le ofreció su cédula como forma de pago, algo que no ha ahorrado en risas de las personas que se encuentran acá, que también se encuentran viendo a través de monitores internos lo que les estamos narrando a ustedes en esta transmisión que les estamos llevando en vivo y en directo desde el Hotel Alba Caracas. Vamos a conversar también con algunas de las personas que se encuentran acá, una de ellas se llama Ivonne Guevara, quien se encuentra acá y es de una de las asociaciones de productores que se encuentra acá. Buenas noches señora, ¿qué nos puede comentar de lo que está ocurriendo el día de hoy en el Hotel Alba Caracas y esta actividad? La revolución bolivariana y los productores unidos con un solo fin, el desarrollo de la patria. Sí, definitivamente representando la Federación Nacional Participativa y Protagónica de los Consejos Comunales y las Comunas, FENA Comunal, hacemos acto de presencia en este primer congreso PIMIS como modelo productivo del siglo XXI. Gratamente hemos sido incorporados en toda la jornada que se viene realizando a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!